No a la violencia, a las mujeres El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Y en CangrejoRD.com los celebramos en grande con 5 conciertos para ellas ¡Ámame! Cristiana, Jacqueline Esteves y Sonia Silvestre en el Hotel Lina Como toda mujer Sofi en el Teatro Tapia de Puerto Rico Y Anthony Ríos en el Maunaloa Nightclub y Casino Cinco conciertos tal y como fueron presentados en su momento Lunes 8 de marzo en CangrejoRD.com La estación de los Popurrí